Bueno, nuevo golpe al bolsillo, nuevo golpe al bolsillo y queremos saber qué está pasando, cuáles son los precios reales y lo vamos a saber acá justamente porque este señor está allí, en el lugar para averiguar todo esto porque José Romero Silva, ya estás en el Mercofruit. Reiténame José, para arrancar así nomás, de movida. ¿Y cuánto estaba el precio del pimiento que me dijiste hoy? De movida, Mariana, específicamente vamos en el Mercofruit, como vos decías. Mira, miralo, está ahí y vale oro, te digo, vale oro. La mitad de ese cajón está a 700 pesos, ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de ese tema y de otros más, por supuesto, que tengan que ver relacionados con los precios de las verduras y de las frutas en el Mercofruit. Ahora vamos a conocer en general cómo está la situación de este sector. Por eso vamos a hablar con Juan Carlos Medina, que es el presidente del Mercofruit. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de la situación en la que se encuentra el sector fruticultivo? La verdad que venimos un poquito complicados a comparación de lo que fue la estadística del año pasado. Seguimos en baja con las ventas, así que estamos bastante preocupados. Hoy es un día clave, ayer el mercado estuvo cerrado, como todos los mercados del país, por una cuestión de costo operativo. Por lo general, antes estábamos acostumbrados a abrir los feriados que caían lunes o viernes. Hoy ya optamos por cerrar, porque la verdad que no nos dan los números para mantener el personal. Entonces estamos preocupados porque hoy es un día clave y, sin embargo, ustedes verán que la venta está tranquila. No hay mucho entusiasmo, no hay mucha reventa, así que la verdad que nos preocupa. ¿Hay otros factores que influyen por ahí en la parte económica o en la baja de las ventas? ¿O cuáles serían esos? Mira, tenés varios, pero acá uno, lo más importante es la inflación que estamos viviendo, que esto a los productores los afecta, porque no hay que olvidarse que cuando sube el combustible, sube el flete, suben todos los insumos, sube el dólar, sube los insumos que llevan de fertilizantes, los productos químicos que son valor dólar. Entonces eso hace que se remarquen los precios, ¿no? Pero para el productor la verdad que es un sinónimo que trabaja en baja. Y la otra es la ilegalidad grande que hay en la provincia, que ustedes cuando se retire van a poder ver que fuera del mercado hay gente que está vendiendo citru. Lo hemos visto, ¿no? Bueno, no sabemos la procedencia de dónde es, pero aquí la gente que vende citru dentro del mercado está con los brazos cruzados y afuera que venden a mitad de precio, porque sabemos que es de procedencia dudosa, solo que se están vendiendo, ¿no? Y si a eso le sumamos que a 3, 4 cuadras del mercado hay una estación de servicio donde cuando el mercado está cerrado, esa estación de servicio hay una reventa también, un mercado paralelo, que esto nos preocupa, porque a nosotros nos exigen toda la normativa tanto del Senasa como la municipalidad y la estamos cumpliendo. Si a esto le agregamos las cargas sociales que tenemos, más el AFIP y todo lo que lleva, estamos trabajando, como se diría, pérdida, ¿no? ¿Caídas de qué porcentaje estamos hablando a comparación del año anterior? Estamos hablando de un 40% aproximadamente, ¿no? Lo que es preocupante, la verdad, para nuestro sector, porque lo nuestro es perecedero, no podemos especular con que vamos a copiar el tomate, por ejemplo, que estuvo en Alza hace 15 días atrás. Esto cuando está ya maduro en la planta hay que cosecharlo y después hay que venderlo, ¿no? En el caso del pimiento, que recién estábamos hablando de eso con nuestros compañeros, ¿también es un tema que les preocupa? Sí, es el único artículo que sigue en Alza todavía porque es un producto que es de invernadero y no hay que olvidarse que hay que abastecer a todo el país, ¿no? Aquí, si bien está en la temporada del norte, todo el noreste argentino, pero el mercado central y el resto de las provincias del país vienen a abastecerse aquí del norte argentino. Entonces hace que la oferta y la demanda se genere en Alza este artículo, lo que está faltante. Carlos, por último, los sábados hay un tema fundamental que para la audiencia y para nuestros televidentes es muy importante, le va a ser útil saber que pueden venir al mercado, que hay precios minoristas, mayoristas en ese fin de semana. Sí, todos los sábados se realiza la feria frutiortícola donde se vende por mayor y por menor, con la diferencia de que el productor y el puestero venden al costo su mercadería. Esto hace que haga mucha economía la gente, el ama de casa sobre todo, y por ahí algunos compañeros de oficina compran por mayor y después se lo reparten. Entonces la economía y el ahorro es bastante importante para la inflación que estamos viviendo, ¿no? ¿Esto se le suma el aporte que hace el municipio con un transporte para traer gente aquí? Esto se suma un convenio que tenemos con el municipio, la empresa El Corcel y Mercosfru, donde de distintos barrios que el municipio hace la logística, son trasladados gratuitamente por la empresa El Corcel, son recibidos aquí, realizan las compras y luego son llevados nuevamente a su barrio, ¿no? Por ahí gente de bajos recursos que no tiene cómo llegar a Mercosfru, que son barrios muy alejados de aquí de la zona. Bueno, nosotros los traemos totalmente gratuitos. Por último, Juan Carlos, ¿qué se hace frente a esta situación? Digo, vos me decís que hay una caída del 40%. Bueno, ¿cómo trabaja el resto de la gente? ¿Qué hacen con las verduras, con las frutas? Mirá, la verdad que nosotros aquí estamos acostumbrados, como se dice, hay que pasar el invierno, ¿no? Estamos acostumbrados a estas crisis, lo que sí nunca tuvimos una caída tan grande como ahora. Y bueno, estamos poniéndole el pecho, como se dice, y tratando de aguantar, porque cuando levanta la temperatura, comienza ese calor, se empiezan a vender otros artículos que ahora están frenados, como sea la fruta, la que viene del Río Negro. Entonces, ahí es como que se reactiva un poco el consumo. Así que bueno, eso es lo que estamos esperando, que pase por ahí septiembre, que es donde se comienza a reactivar, ¿no? Y bueno, y rogar que los productores no abandonen, que sigan sembrando, sigan produciendo, porque no se tiene que cortar esta cadena, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos Medina, él es presidente de acá del Microfrut. Ahí nos hizo un balance, un conteo de cómo está la situación de este sector. Y en minutos vamos a hablar nosotros con algunos puesteros para poder conocer justamente cuáles son los precios mayoristas. ¿Te parece, Renzo? Sí, me parece bien. Y la verdad que es un drama esto, ¿no? De la venta ilegal, ¿no? De lo que hablaba él, de que se abre en otro lugar, sin control, sin pagar impuestos. Es perjudicial para ellos y para nosotros también, ¿no? Porque justamente la verdura que estamos comprando acá pasa por todas las evaluaciones y todas las instancias de seguridad que tiene que tener para que puedan ser consumidas, ¿no? Bueno, sí, bueno. Así que es todo un tema. Es el mismo caso que hemos podido ver, Mariana, este fin de semana con la venta ilegal en los distintos peatonales de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y ahí donde vemos, nosotros lo vemos, lo ve Domingo, lo ve Fernando, lo ve la señora que está en casa. Y las autoridades, es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Es una locura. O hacen la vista gorda o no caminan las calles de la ciudad. Exacto, porque estos trabajadores pagan todos sus impuestos, tienen muchísimas obligaciones también, a las que hay tienen que responder, ¿eh? Así que muy lindo, muy completo el informe, José. Realmente para... El minuto, vamos con los precios, ¿eh? Ya venimos con el día. Eso, eso quiero saber, los precios. Dale, que se viene y los precios. Gracias, José. Enseguida volvemos.